Tierra Nueva es una cooperativa agropecuaria, se encarga de organizar a los productores en la base para producir café, miel, cúrcuma, jengibre, procesarlo y exportarlo sin la intermediación de nadie, sino como una sola organización. ACODEA está especializado en reforzar las capacidades de gestión empresarial de las cooperativas con las que trabaja. Ofrece servicios de asistencia técnica o de asesoría técnica en temas de agricultura gracias a la red de expertos. Con el aporte de ACODEA y sus asesores, AgriPuller, nosotros logramos crear un nuevo plan estratégico con visión empresarial, con enfoque de género, de juventud y medio ambiente. Inicialmente nosotros estábamos produciendo abondos orgánicos bajo techo. Con la asesoría que nos mandó ACODEA, logramos nosotros incrementar la producción. Pasamos de producir 2.000 quintales hasta 20.000 quintales que estamos produciendo ahorita. Y con el plan de negocio que ellos nos ayudaron a hacer, eso es que ha permitido que nosotros elevemos los rendimientos de productividad y también la calidad del producto. Bueno, esto es una planta que tiene 18 meses, que se sembró y se le echaron alrededor de unas 10 libras de abono orgánico, el cual ha dado muy buen resultado porque la planta se mira con mejor calidad, tiene brillo la hoja, muy verde y no tiene ningún tipo de enfermedad. La experiencia con ACODEA ha sido muy productiva. Como mencionaba, ellos tienen una metodología de cooperación diferente al resto, en el sentido de que ellos están pensando en que nosotros planteemos metas e ideas o ambiciones de qué queremos hacer. Y ellos decirnos qué herramientas necesitamos para conseguirlo. A nosotros nos ha sido una experiencia muy satisfactoria porque permite que nosotros como organización podamos fortalecernos en nuestra capacidad de gestión.